Mi papito, que me haya cambiado Si tú me solté lo buscando Te encontraré Esta parte de ustedes tienen que cantarla Yo no sé dónde irá Mi papito, que me solté lo buscando Mi papito, que me solté lo buscando ¿Dónde te has ido? ¿Cuántas personas están bailando? ¿Cuántas personas están bailando? Levanten la mano a su pareja Levanten la mano a su pareja Levanten la mano a su pareja Levanten la bolsita Y para ti, de muchachita celosa ¿Quién se acuerda de muchachita celosa? A ver ¿Quién tiene una muchachita celosa? No nos gustan las celosas a nosotros Y no se hacen del Oxachita celosa No se hacen del Oxachita celosa Ecuadoriano, aquí también hay alegría Baila Rizinha, Baila Contenta, que bonita se te ve Baila Rizinha, Baila Contenta, que bonita se te ve Baila Rizinha, Baila Contenta, que bonita se te ve Levanta las palmas todo el mundo Pero hazle a sonar fuerte con cariño Que se escuche fuerte Para en la foto las manos arriba, las manos arriba, la foto Está bien Ahora cantamos ¿Qué no daría yo por que te quede? ¿Qué no daría yo por retirarte? ¿Qué no daría yo por que me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? Y no llegas a mi mente por que te quede ¡Baila Rizinha! ¡Baila Rizinha! ¡Baila Rizinha! ¡Baila Rizinha! Muchachos que se escuchen fuerte Que nos vamos porque ya están cansados Porque las palmas ya no se escuchan como antes Si quieren seguir, levanten, levanten los ánimos Levanten las palmas Prefiero estar viejo Y no mal acompañado Que nadie se quede así cantar Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras, por eso me llené aquí Yo me mando a tu lado, pero no volver jamás Pagarás lo que he sentido Y tú me amabas como yo te amo a ti Me quedo más lejos Y no mal acompañado Me quedo más lejos Y no mal acompañado Me quedo más lejos Y no mal acompañado Me quedo más lejos Y no contigo y llorando Tomándose una cervecita Tomándose una cerveza, muchachos Recordamos esa canción La bailamos La cantamos La bailamos, la cantamos ¿Se cansaron? Estas canciones son un poco largas ¿Se cansaron? Paramos Cantamos Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras, por eso me llené de aquí Yo me mando de tu lado, para no volver jamás Para mostrar lo que he sufrido cuando me alejé de ti Pero con puras palabras, por eso me mando de tu lado, para no volver jamás Así Nos vamos, muchas gracias, que Dios les pague Si suena la palma fuerte, nos quedamos Así